El Judo inició su participación dentro de estos octavos Juegos Deportivos Nacionales de Menores de Esmeraldas 2013. Un total de 133 combates se efectuaron en el primer día de un total de 8 categorías. 223 deportistas, de ellos 98 mujeres y 125 varones, buscan ser los mejores en cada una de ellas a lo largo de este torneo. Uno de los combates más atractivos fue el que se protagonizó en la rama de los 64 kilogramos, en donde el Azuayo Bruno Alchoicer derrotó en la final a Diego Arce de Santo Domingo, con lo cual demostró que el Azuayo tiene un gran futuro dentro de este deporte. Listo con Bruno Alchoicer. Bruno, contento con este buen inicio dentro del torneo. Claro, muy feliz. Siempre se tiene que empezar bien un torneo y siempre se tiene que ganar la primera pelea, es lo más importante. Yo inicié cuando tenía cuatro años y sigo hasta ahora entrenando, siempre me dedico todos los días. Mi papá me incentiva mucho y le doy muchas gracias a él. Es un deporte excelente, muy lindo, te enseña muchas cosas, pero tienes que saber aprovecharlo. Aprendes de todo, te entrenas en espíritu, en cuerpo, en mente, en todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!